Dejamos por un rato la magia de Toy Story Land para regresar brevemente a Buenos Aires. Tenemos grandes tentaciones para elegir un crucero para la próxima temporada y hoy cruceros.com es el encargado de invitarnos para un nuevo y gran paseo. Y amigos, es muy lindo volver acá. Estamos con nuestro querido amigo Gerard. Con él vamos a continuar hablando de lo que significan estos cruceros, sobre todo ahora, en la próxima temporada navideña, que nos ha preparado, yo diría, un crucero de excepción. De excepción porque siempre hay estas ventajas, estas posibilidades de obtener algún beneficio a través de turismo y hospitalidad. Y en esta oportunidad, para festejar los 70 años de Costa Cruceros. Ahí estamos ya, somos todo oídos. Gerard, para que nos cuentes cuál es la propuesta de hoy. Bueno, antes que nada, buen mediodía. ¿Cómo estás? Hoy elegimos, bueno, Costa Cruceros. Vos sabés que yo empecé a trabajar, empecé en la industria de los cruceros como empleado de Costa. Ah, fijate. En el 99. Uy, la experiencia que tenés en cruceros. Con razón la repercusión de que todo el mundo quiera viajar con ustedes, porque vale mucho tener ese background, ¿no? Y sí, hace muchos años, ya casi 20, y mi primer naviera fue Costa, que trabajaba acá en las oficinas de Buenos Aires como promotor. Vamos a presentarles hoy un crucero de tres noches para pasar Navidad a bordo. Ajá. Diferenciamos las fiestas, porque mucha gente quiere pasar Navidad de vacaciones o afuera y fin de año con su familia. Es verdad. Entonces, esta es la gran oportunidad para poder hacerlo. Claro. Es un crucero de tres noches que sale el 24 de diciembre, sale del puerto de Buenos Aires, hace Punta del Este, Montevideo, y vuelve a Buenos Aires. El 27. O sea, son tres noches, muy cortito, pero muy representativo. Es algo que alguna vez hay que experimentar. Claro, que sí. Sobre todo que son tres noches, ¿no? Es tan poco que te va a tomar tanto tiempo, no vas a dejar nada de lado, simplemente vivir a fondo lo que son las Navidades, ¿no? Sin duda. Y bueno, en esta oportunidad también, con Costa Cruceros para tus televidentes o para tus amigos. ¿Recordás? Sí, tus amigos. Que también ahora son algunos míos. Pero claro, que sí, se van a hacer amigos. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, tenemos una súper oferta. Los amigos que nos compren el camarote interno, los vamos a hacer viajar en camarote con balcón. Se les vamos a dar dos upgrades. Es decir, que el que compra interno pasa automáticamente a balcón. Exactamente. Directo. Salteo. Qué fabuloso. Fabuloso. Y además, cuando te diga el precio, Cris. A ver, decime, decime para ellos. El precio es envase doble, o sea, en un camarote, dos personas y cada persona paga 600 dólares con las tasas de embarque y las propinas incluidas. Lo que no incluye esta promoción son las bebidas. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Lo que sí, tenemos que aclarar que tenemos pocas cabinas. Claro. No es una promoción ilimitada de cabinas que entran en este doble upgrade. Sí, sí, sí. Entonces le pedimos a los que estén interesados que nos llamen. Claro. Cuanto antes llamen van a poder lograr esta súper oferta. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Tengo entendido que has recibido un premio especial que te otorgaron hace poco tiempo. Sí, mira, en mayo, Costa Cruceros... Ah, mira, qué bueno ahí. Gracias. Ah, bueno, gracias. En mayo, Costa Cruceros nos invitó a navegar en Sabona, en lo que ellos llaman el protagonista de Il Mare 2018, donde premian a todos sus grandes clientes y a nosotros con el grupo Cruise Line. ¿Te acordás que te comentaba que somos un grupo francés, que nuestra central está en Mónaco? Nos dieron el premio al mayor productor de Costa Cruceros durante el año 2018. Felicitaciones. Sí, estamos súper felices. Y bueno, pero viste que el corazoncito Costa... Claro, está, está. Fueron tus inicios, con lo cual uno nunca olvida. Yo creo que hay que aprovechar tres días, que siempre vienen bien, para cortar, sobre todo en esa época del año tan representativa, pasar la natividad en un barco, creo que es el sueño de todos, con los pesebres, con los arbolitos de Navidad, todo decorado para que ustedes disfruten aún más. Además tenemos, para los que piensan que tres días es poquito y se van a quedar con las ganas, tenemos un crucero de ocho noches, también saliendo del puerto de Buenos Aires para el 29 de enero. ¿Qué puertos toca, Cris? Sale de Buenos Aires y navega dos días. Lo que te permite conocer el barco, sacarte las ganas de recorrerlo, de perderte. Viste que es maravilloso cuando no conoces un barco, te perdés, no sabés dónde estás. Sí, querés, ¿no? Y aparte vos querés conocer el spa, querés ir a ver cómo es el casino, cómo son los lugares bailables. Todo eso es como una invitación permanente, en esos dos días uno lo recorre. Uno lo recorre. Después llegamos a Angra dos Reyes, en Brasil, un lugar soñado. De Angra dos Reyes nos vamos a Río de Janeiro, siempre es una ciudad maravillosa. Claro, maravillosa. Sí, de Río de Janeiro hacemos y la vela, y la vela Montevideo, y volvemos al puerto de Buenos Aires. Y también para este crucero aplicamos el doble upgrade de categoría. Tus amigos van a comprar un camarote interno y los vamos a hacer viajar en camarote con balcón. El precio de esta oferta de ocho noches es de 1.250 dólares por persona en base doble. Y recomendamos contactarse rápidamente para no perderla. Esto es café, vean qué lindo, ¿no? Qué elegante en esta copa de café, me encantó. Son lindas las copitas, ¿no? Preciosas. Bueno, no sé si vale la pena un brindis. Dale. Brindemos, es con café. Pero les aseguro, amigos, que todas estas noticias, para ustedes especialmente pensadas acá, en esta oportunidad con Costa Crucero, que va a ser un viaje inolvidable por toda Sudamérica. Así que, salud y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Cris. Encantada, che. ¡Gracias! ¡Apé-tac! 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 ¡Gracias!